Uno. Hola amigos de todo el planeta, soy Ecomán, el defensor del medio ambiente. Y saben, me reyerven las hierbas de emoción, pues el día de hoy, aunque ustedes los ven con esta playera de voluntarios modelo, me encuentro de verdad con la crema innata de esta hermosa y voluntariada empresa, Grupo Modelo, encabezado y en orden de aparición y no menos de importante, con Alejandro Alvarado, el director general de Grupo Modelo. También se encuentra Federico Bueno, aquí a continuación, y está Francisco Suárez también, guapetón como siempre, y se encuentra Miguel Ángel Rendón. Este señor es el que se encarga de ver todo lo que es sustentabilidad, la parte verde, la parte ecológica del Grupo Modelo. Y hoy me congratulo en estar frente a ustedes y junto a ellos, porque nos van a compartir un poco de la importancia, el objetivo, ¿cuál es lo que sigue a continuación después de llevar a cabo un movimiento a nivel nacional de recuperación de áreas verdes, de limpia? Así es de que, para entrar en materia, quisiera pedirle por favor a nuestro querido Alejandro que nos comente, ¿cuánto tiempo lleva este movimiento? ¿Por qué lo llevan, Alex? ¿Cuál es el objetivo final? Mira, Comán, el objetivo principalmente, como bien lo comentas, es contribuir a lo que viene siendo la conservación del medio ambiente. Como tú puedes ver, no solo nos dedicamos a la limpieza de los lugares, sino también a la reforestación. Afortunadamente, hemos tenido una respuesta muy buena, como tú lo has constatado, La mayoría que está ahorita trabajando con nosotros son voluntarios, algunos que trabajan dentro del Grupo Modelo, pero la mayoría que se han adherido a este movimiento. Estas mismas actividades que ahorita el día de hoy ves aquí, se están llevando a cabo en todo el país, en 32 ciudades, y no solo en lugares como este, sino también limpieza de playas, de ríos, de arroyos, de lugares que el voluntariado puede llegar y contribuir con una gran labor. Una labor muy noble, que una vez más me honro en felicitar, como cabeza de esta organización a nivel nacional. Pero, ¿qué nos puede decir Federico Bueno en cuanto a su desempeño, a su trabajo? ¿Qué funciones estás haciendo aquí, Federico, y qué opinión tienes con respecto a la respuesta de la sociedad? Estamos muy contentos de ver a tantos voluntarios aquí juntos, preguntándonos por una causa muy buena, que es la preservación del medio ambiente. Hemos estado haciendo este mismo evento año con año, en el Día Mundial del Medio Ambiente, y bueno, pues estamos muy entusiasmados, como yo era aquí a toda la gente trabajando, y los resultados se pueden ver, son muy palpables, como esta pista que se ve aquí, a un lado que está recién pintada y recién limpia y pintada. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir, creo que las cosas se ven, y eso sería todo. ¿Satisfecho de tu trabajo? Muy contento. Perfecto. Y antes de que se nos salga de cuadro y que se nos eche a correr por esta pista, vamos a acercar a Francisco Suárez, porque cada vez que estamos hablando, un pasito para atrás. Entonces, antes de que se me eche a correr, yo quisiera preguntarle, mi querido Francisco, tu función, la credibilidad en la gente, y que por favor me hagas llegar un mensaje a la gente que todavía no cree en este tipo de activismo y movimiento. Bueno, muchas gracias a todos, de Comand, gracias por estar en este evento. Lo más importante es que el Grupo Modelo es un facilitador. Lo que hemos hecho es una plataforma, que es la página Voluntarios Modelo, en la cual lo que intentamos es que la sociedad pueda encontrar causas que estén cerca de sus hogares, que estén cerca de su corazón, y que puedan ellos realmente ir empujando este movimiento. Tú comentabas hace rato, esto es de la sociedad, Modelo, Voluntarios Modelo, es un facilitador, participamos activamente, apoyamos con el material que se requiere, pero al final hoy, hoy si ves hacia atrás, hay más playeras blancas que azules. Las playeras blancas son voluntarios vecinos, las playeras azul somos voluntarios de Modelo. Creo que el mensaje y lo que creo que Modelo está tratando de hacer es que realmente se empodere la sociedad para que los mexicanos podamos atender causas, que está lidereado muy bien, y sumarnos como mexicanos a que no sea solo un día. Hoy estamos festejando el medio ambiente, pero todos los días del año podemos en nuestra comunidad, en la sociedad, poder incidir. Es divertido, es un momento familiar, aquí está mi hijo y mi señora, y creo que es lo que tenemos que impulsar. Métanse a la página de Voluntarios Modelo, busquen causas donde crean que pueden incidir en su comunidad, y la otra parte es, Modelo está empujando, medio ambiente, comunidad y consumo responsable. Es muy importante que también trabajemos juntos para que los menores de edad no consuman, hay un momento para todo en la vida. Pero bueno, hoy es medio ambiente, vamos con mucho entusiasmo, aquí estamos algunos, con tu liderazgo y apoyo, aquí muchas gracias. Ojalá y se puedan sumar todos. Y algo que no dijo Francisco, es que hay, en uno de, yo tuve oportunidad de visitar uno de los tantos almacenes que tiene Grupo Modelo, hay miles y miles y miles de playeras blancas que están buscando un cuerpecito para que sean usadas y vengan y sumen al voluntariado, y entre más camisetas blancas haya, más espacio, más territorio vamos a estar ocupando. Pero hoy vamos a pedirle a Miguel Ángel Rendón, él es el responsable de todo lo verde en Grupo Modelo, que nos dé su punto de vista, su perspectiva, y que también nos dé alguna red más específica, ya nos dijeron que la página de Grupo Modelo, pero para qué, de Voluntarios Modelo, para que la gente se acerque, y que por medio del canal de Ecomán, por medio de las redes sociales, hagamos un activismo mayor. Y saludo con gusto a Miguel Ángel, te cedo el micrófono para no faltar al respeto aquí a los presentes. Y mira, este, Ecomán, aquí nosotros vemos la página que es el Comunidad, Pablo Hugo de López, el Comunidad de Madrid, que es el Comunidad de Madrid, y que está en internet, ahí se pueden escribir la gente, y ahí puede, este, en escalas de actividades, ahora sí que para ayudar a su comunidad, realmente nosotros cada año estamos costocando el Día Mundial unidamente, pero ahí más actividades, que más el de consumo responsable, el Día Mundial del Consumo Responsable, y más que todos los apoyos de la comunidad. todos los códigos, a todos que se inscriban por ejemplo en este evento se inscribieron más de 300 personas y a nivel nacional nuestro reto es estar arriba de las 20 mil personas en este momento, están trabajando en diferentes estados de la República Mexicana todos a favor del medio ambiente pues vaya, una labor muy loable, una labor muy humana y me queda más que agradecer a cada uno de ellos, a Miguel Ángel a Alejandro, a Federico y a Francisco, los cuatro fantásticos de Grupo Modelo, que están encabezando este movimiento, para envidia de muchos ¿por qué no? y hacemos una invitación a todo el resto de empresarios a que se unan y que tomen un ejemplo que nos está poniendo Grupo Modelo Ecoman, el defensor del medio ambiente deja abierto este canal para darle continuidad y seguimiento a las labores, no nada más es acción de un día, no nada más es llamarada de petate, yo me comprometo a que por medio de nuestras redes sociales vamos a visitar incluso, y me quiero comprometer aquí con ellos y comprometerlos a que le permitan el acceso a Ecoman, para que le compruebe a la sociedad, como dentro de sus instalaciones, hay una cultura de trabajo, hay una cultura de compromiso, hay una responsabilidad laboral, social, civil y familiar, y por supuesto ¿por qué no? para ver qué tan sustentables son con el medio ambiente y qué tan amigables son con la sociedad, así es de que hoy los quiero invitar a que se sumen al ejército verde de Ecoman, aquí está mi mano para trabajar en conjunto, Alex, Federico Francisco, es un compromiso y me queda más que agradecerles su participación, seguimos informando dentro de esta campaña el movimiento de voluntarios modelo, recordándoles que si quieren formar parte de nuestro ejército, quiere, cuida y respeta el medio ambiente voluntarios. Gracias.